Estás clamada en mi, que siempre te metí, abrazador de mis cielos Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no es de verte ¿Por qué esa nube apuntar, por qué humedad de sangrar, si en cada beso te sigue no te fallar? Sin embargo veo tormento, ¿por qué no la sangre me llevo? Y en cada instante que brilla, ángel, quiero tus labios besar ¿Qué tendrás en tu mirada? ¿Por qué cuando a mí mis ojos me dan paz? Siento al rey de usted mío, una voraz alma de amor A tus malos desatan, delicias que me atan, a tus encantos de mujer Sé que nunca más podré arrancar el pecho este que te veo Que quiero siempre, así estás clava de mí, con puñal en la calle Y cada vez tiene que impasionar, temblando de ansiedad Quiero en tu brazo morir